Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Hace unos días se llevó a cabo el juicio a la compañía de la manzanita por parte de la desarrolladora de juegos Epic Games. Hoy conocimos información sobre unos correos internos que fueron enviados desde Apple a Netflix. El contenido de estos correos incluyen solicitudes hechas por Apple para que Netflix no abandone su sistema de pagos dentro de la aplicación en la App Store, ofreciéndole publicidad en sus dispositivos, utilizar las comisiones de Apple para sufragar anuncios e instalar Netflix en otros de sus servicios. Y es que Netflix se había planteado retirar los pagos a través de la App Store debido a que existía un mayor abandono voluntario del servicio por parte de aquellos usuarios que lo contrataban por la misma. Los correos muestran conversaciones internas entre ejecutivos de ambas empresas entre febrero y abril de 2018 y han salido a la luz durante el juicio a Apple del pasado lunes. Apple tiene una comisión del 30% para todas las aplicaciones que incluyan pagos internos a través de la App Store, por lo que la salida de Netflix de este sistema de pago en diciembre de 2018 para centrarse en la contratación de los servicios en su propia web, eliminó la necesidad de pagar este porcentaje a la compañía de la manzanita. Las conversaciones también incluyeron un posible acuerdo para encontrar una solución intermedia para la aplicación de streaming de video, pero finalmente Netflix eliminó los pagos in-app en diciembre de 2018 y no se integró en la aplicación de Apple TV. Yo soy Rosabel Melian, quien redacto en error para ustedes y me despido, pero les recuerdo que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.